bienvenidos a nuestro programa entre todos para todos hoy francesca león que soy yo tengo el placer de presentaros al line garcía cómo estás line hola francesca muy bien es un placer tenerte aquí con nosotros os voy a contar un poquito de line para que lo conozcáis antes de que empecemos a hablar durante más de 20 años ha estado dedicado al alto rendimiento deportivo campeón de españa individual y por equipos integrante de la selección española 2001 2002 2003 2004 2005 2006 finaliza de los campeonatos de europa viena 2004 y 3 de 2005 como integrante del equipo de relevos becado en el centro de alto rendimiento deportivo c a r en sant cuat por la selección española integrante del equipo internacional de la universidad camilo josefela 2009 2010 y 2011 formado como life coach y firework instructor por la fire firework institute or reserve and education y en PEACS potencial training de inglés es certificado oficial en hipnotic communicator en hipnotic whipping por el doctor joe vitale de la película secreto y el doctor steven g jones certificado en practicción y en la foto de atracción por el doctor joe vitale autor del bestseller de la película secreto experto en la ley de la atracción avanzada ha fundado el programa de coaching espiritual número uno en el mundo en castellano llamado coaching de milagros autor de dos libros la voz de tu alma y cómo atraer el dinero y fundador del seminario firework desata tu poder interior como veis increíble a verla y empecemos cómo llegas es al mundo del crecimiento personal pues me abrán es que bueno ante todo lo has hecho muy bien sobre todo en inglés es complicado pero bueno es que bueno me he formado con americanos y sus negocios están basados en el inglés entonces bueno como llegué yo al mundo del crecimiento personal y también a mi espiritualidad no pues creo que como todo el mundo por dolor y al final cuando las cosas van bien parece que no prestamos atención a nuestro interior pero cuando las cosas empiezan a ir mal entonces es cuando uno se gira hacia su alma y empieza a ver por dentro y yo llegué también por dolor como la mayoría de las personas bueno yo te cuento que empecé a ser deportista a los seis años nadaba era nadador a los once años empecé a entrenar a las seis de la mañana ya con lo cual me despertaba a las cinco y media de la mañana para ir a entrenar y luego salía del entrenamiento me iba a clase y cuando salía de clase por la tarde volvía a ir a entrenar no entonces era una vida como muy ajetreada muy dura también muy planificada muy en los logros muy en las metas y me estaba yendo todo muy muy bien bueno iba a campeonatos de mi comunidad en cataluña quedaba campeón de cataluña me iba a campeonatos de españa estaba entre los tres mejores de españa podríamos decir que tenía éxito no en el deporte entonces qué pasa que era una persona admirada tenía muchos amigos estaba muy bien rodeado tú sabes que cuando las cosas te van bien pues es como los donetes no que te salen amigos por todas partes bueno pues a mí me pasó esto y pero a los 15 años cogí una enfermedad que se llama mononucleosis que le llaman la enfermedad del beso es una enfermedad vírica porque se transmite por saliva y me afectó al hígado estuve seis meses en cama perdí el curso escolar y lo peor de todo es que durante ese tiempo que estuve seis meses sin poder salir de casa no podía entrenar obviamente porque me empecé a encontrar a encontrar a encontrar muy muy cansado piensa que de hacer 12 o 15 kilómetros diarios a no poder ni levantarme de la cama de lo cansado que estaba no entonces fue una etapa muy muy dura y yo pensé que tenía muchos amigos y la primera semana me llamaron todos mis amigos la in vente que te echamos de menos vuelve que eres un crack la segunda semana me llamaron la mitad la tercera semana me llamaron una cuarta parte y la quinta semana o cuarta semana me llamaron nadie no me llamo nadie no y yo era la misma persona que siempre y no entendía lo que me estaba pasando no no entendía el por qué de tenerlo todo me lo habían quitado todo yo estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando incluso tú también alguna vez habrás sentido no que de repente lo tienes todo y te lo quitan todo y ves que es injusto no no entiendes nada y empiezas a mirar hacia afuera ya decir y por qué a mí no este tipo de preguntas tan destructivas porque a mí que he hecho yo de malo yo soy buena persona no entiendo nada el por qué bueno no importa tanto el por qué no sino el aprendizaje que hay detrás de todo esto yo pienso que detrás de cada maldición es una bendición disfrazada y precisamente es el trampolín que nos ayuda a dispararnos al siguiente nivel en nuestra vida porque nos permite pensar las cosas y hacer las cosas de diferente manera bueno pues después de seis meses de estar enfermo de estar muy mal fui al médico y me dio la alta me dice la in ya estás bien y empecé a entrenar otra vez y seguía teniendo la misma sensación de cansancio de malestar me dolían mucho todas las articulaciones no podía con mi alma entonces me fui al médico le dije por favor mírame bien esto porque yo siento que no estoy bien sé lo que es estar bien y sé cómo estoy ahora y estoy lo más alejado de estar bien entonces por favor mírame esto entonces al cuarto día empezaron a hacer pruebas y al cuarto día me llamaron y cuando yo entré en la sala del médico ya vi que las cosas iban a estar diferentes y me dijo laín tengo malas noticias lo que tú tienes es síndrome de fatiga crónica y principio de fibromialgia es una enfermedad degenerativa olvídate de nadar ya sé que eres muy joven tienes 15 años pero vas a ir a peor entonces búscate búscate de otra actividad y que sepas que vas a ir a peor bueno imagínate un chico con 15 años una etiqueta una etiqueta que te dicen bueno tú ya eres un enfermo además de todo eso es que era una persona muy activa yo era una persona que hacía 15 kilómetros diarios nadando entrenaba tres veces al día y una persona pues una persona muy viva muy viva con mucha vida con mucha vitalidad y de repente todo eso se me fue fuera me pasé tres días en cama sin comer sin querer ver a nadie mis padres preocupados y recuerdo que el tercer día tomé una decisión distinta tomé la decisión de que nadie 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 ni siquiera un médico me iba a etiquetar y me iba a decir que es lo que yo podía hacer y lo que no entonces ese día recuerdo que me comprometí contigo conmigo mismo en ser campeón de españa quería ser campeón de españa quería volver a lograr lo que yo había logrado ya y empecé a entrenar otra vez me acuerdo de entrar en la piscina y mi entrenador decirme la inque no puedes estar aquí ya me han dicho lo que tienes y tal y le dije claramente digo yo quiero estar aquí yo este es mi objetivo dime si me vas a apoyar porque si no me voy a ir a otro club porque este es mi sueño y necesito gente que me apoye le dije a todos mis amigos el que me vuelva a hablar de enfermedad se va a ir de mi vida y estoy hablando muy en serio y le dije a mis padres por favor si creían en mí y me iban a apoyar porque era muy importante para mí en ese momento rodearme de personas que confiaran en mí porque estaba pasando un verdadero infierno bueno empecé a entrenar empecé a entrenar todas esas personas que nadaban a mi lado y que decían que eran mis amigos y se habían desentendido cuando yo estuve pasando ese verdadero infierno durante esos seis meses yo los veía que ellos seguían compitiendo y estaban triunfando quedando campeones de españa estando en el podio y yo estaba pasando pues un infierno particular y nadie se acordaba de mí en ese momento pero recuerdo que volví a entrenar volví a entrenar fue muy duro y al cabo de un año y medio me planteé en la final del campeonato de españa había hecho la mejor marca por la mañana campeonato de españa júnior y recuerdo que había hecho la mejor marca de todos los participantes me clasifique en la calle 4 y en natación sólo tenemos una salida quiere decir que si saltas antes te caes o por lo que sea te resbalas te descalifican no te dejan volver a nadar bueno pues después de un año y medio de una verdadera pelea de un verdadero infierno de pelear contra mí mismo sobre todo contra mi mente que me decía que no podía llegué a la final del campeonato de españa y cuando estaban dando la salida dicen preparados me agacho para salir alguien hace un ruido en la grada y me caí al agua entonces claro imagínate me caí empecé a llorar por dentro las gafas enteladas y recuerdo de salir por la escalera mirar al árbitro con una agonía por dentro decir cómo puede ser una rabia una impotencia y el árbitro me miró y me dijo la impuedes nadar no ha sido culpa tuya en 20 años nunca he visto a nadie que le permitan poder volver a nadar después de caerse pero sabes que cuando tomas una decisión lo que decía pablo coeló en el alquimista es cierto cuando tienes un sueño y pagas el precio porque hay que pagar el precio el universo entero conspira cuando el árbitro me dejó nadar supe que iba a ganar lo sabía y entonces me tiré empecé a nadar y cuando toqué lo primero que hice ver a mis padres estaban eufóricos me giré hacia mis compañeros de entrenamiento estaban eufóricos y luego vi la marca y había hecho mejor marca personal con récord de españa de mi edad había batido mi propio récord personal y había quedado campeón de españa y después todo lo que has leído no está en la selección española finalista en campeonatos de europa campeón de españa individual y por equipos récords de españa también por equipos y un montón de cosas puede viajar conocer a los mejores deportistas del mundo michael phelps gente muy conocida y todo esto pasó porque en un momento tuve que tomar una decisión distinta por lo tanto yo llegué al crecimiento personal por dolor pero fue el trampolín que me catapulto a mi éxito con lo cual todas las personas que están pasando hoy en día por algún dolor por algún trauma por alguna situación difícil algún desafío que hoy en día todo el mundo está pasando por algunos grandes desafíos yo estoy aquí para decirles que eso es precisamente el trampolín que les va a llevar a vivir sus sueños y la vida que desean claro si no permiten que nadie les ponga una etiqueta ni ellos mismos sobre todo los mismos sobre todo los mismos no porque tú puedes dejar o no que otros te etiqueten pero el que acepta esa etiqueta al final es uno mismo pero es lo mismo claro y tú te tienes que etiquetar para el éxito y que te impulsó a crear el seminario de firewalker pues mira el firewalking precisamente surgió de lo mismo no de haber superado una serie de desafíos y saber que las personas también pueden superar esos desafíos que el cambio es posible y que el cambio se puede hacer en un instante entonces lo que hacemos en este seminario y bueno tú participaste en una de las primeras ediciones además te contaba antes que el seminario ahora ha cambiado muchísimo claro tú me tú me conociste cuando empezaba a hacer este tipo de seminarios y bueno llevamos dos años de seminarios y es una pasada no es increíble dos años desde que empecé a hacer el primer seminario luego tuve una etapa de parón y luego empecé con un nuevo socio y y es increíble el crecimiento que está teniendo y sobre todo pues la cantidad de gente a la que estamos ayudando no porque en los últimos dos años han pasado no cientos miles de personas por el seminario y es increíble no hay nada que sea más gratificante en la vida que la contribución y poder dejar a la persona con la que te has encontrado mejor de lo que la encontraste eso para mí no tiene precio no hay dinero que lo pueda pagar y voy a por más y voy a seguir más he pasado grandes desafíos pero es lo que me permite ahora poder ayudar a más gente a superar sus desafíos y a llevar sus vidas al siguiente nivel no realmente yo lo he vivido y sí que tengo que dar un secretillo yo creí que lo del fuego era mentira pero de todo el seminario pensé al final será fuego de ese de juguete no será de verdad pero cuando vi como calentabas las brasas y que la verdad pues oye esto es muy serio pero como ya durante todo el seminario realmente ya no se estáis preparando y hemos hecho un cambio de creencias los sabotajes ya no están en esta mente es como que realmente es es que yo puedo con todo lo que yo quiera y pisar el fuego es el inicio de una nueva vida con lo cual yo lo recomiendo a todo el mundo que realmente se puede que no te quemas y que te dé una fuerza que antes no tenías seguro si esa es una pieza clave no ellos pueden ver también si quieren las personas que están viendo este programa en caminaporelfuego.com ahí tenemos nuestra página web y pueden informarse mucho más de todo lo que estamos hablando ahora porque tú y yo ya sabemos de lo que hablamos pero hay personas ahí que a lo mejor no saben mucho y en caminaporelfuego.com se pueden informar de todo esto y pues os animo a todos ya podéis empezar a mirarlo después la in tiene su otro lado y también se ha puesto a escribir si es que lo tienes todo la in ha escrito el libro la voz de tu alma háblanos este libro la en bueno una de las cosas que más me ha transformado a mí en esta vida ha sido leer libros por eso es que ahora leo libros yo pensaba que un libro no tenía capacidad de transformar y luego he visto que sí durante esa etapa que lo pasé tan tan mal estaba en casa pero no tenía nada que hacer no estaba yendo al colegio me mandaron reposo y lo que hice es leer cogí libros de crecimiento personal y me leía a lo mejor en seis meses y no te exagero 50 libros de crecimiento personal eso provocó un cambio a mí increíble no te lo puedes ni imaginar bueno es lo que te he explicado después todo lo que y todo eso no se llega por casualidad no entonces yo siempre insta a la gente de que el que leer es algo que transforma vidas y por eso escribí este libro no la voz de tu alma sí y la voz de tu alma que es no pues la voz de tu alma nosotros podemos actuar por dos vías podemos actuar por programación o por intuición o por inspiración la programación es todas esas creencias negativas que hemos absorbido pues de la sociedad de nuestros profesores de nuestros padres desde que somos pequeños no que no son nuestras son los propios miedos de esas personas que te los han inculcado a ti no tú quieres hacer grandes cosas y tu entorno te dice no no lo hagas porque ellos tienen miedo y temen de que te vaya a pasar algo malo y por protegerte no te dejará avanzar no bueno pues todo eso es actuar por programación es actuar a través de la mente pero cuando escuchas a tu alma cuando escuchas a tu intuición cuando escuchas el susurro ese que es un susurro realmente la mente es muy ruidosa pero el alma es calladita es es pero cuando lo escuchas es lo primero que te viene es realmente cuando provocas grandes cambios en tu vida entonces cuando a mí me dieron la noticia de que estaba enfermo de que tenía todo esto al principio hubo algo en mí que me dijo la no la y me vino la imagen de ser de todo lo que hice después no y luego vino la mente vino la programación entonces es súper importante empezar a escuchar la voz de tu alma eso es lo que va a provocar grandes cambios en nuestra vida también es un programa de coaching de milagros de que se trata pues mira el programa de coaching de milagros al final lo que hacemos en los seminarios es trabajar con mucha gente verdad cuando hago los libros los libros lo que hacen es inspirar y ayudar a la gente pero consigo mismos no pero hay algunas personas que me dicen laína y me gustaría trabajar directamente contigo tú has pasado grandes desafíos y me gustaría que me acompañarás en mi proceso de cambio por eso cree el coaching de milagros al final un milagro tenemos que definir un milagro como algo que nuestra mente lógica no no le encuentra explicación son esas situaciones en nuestra vida que decimos no entiendo cómo ha sucedido esto es un milagro no pues eso es porque nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente trabajan por separado entonces el subconsciente tiene un lenguaje y el consciente tiene otro no cuando algo que nuestro subconsciente está trabajando en ellos sucede y nuestra mente lógica no se espera llamamos milagro pero no es nada milagroso es algo que se ha ido sucediendo en tu interior y como dentro es un espejo de como fueras un espejo de dentro cuando dentro estás preparado aparece fuera no entonces es también ha contestado en tu página que pasa eso es un desafío económico hace unos años y que lograste darle la vuelta puedes contarnos un poquito más sobre esta historia guau esta historia es increíble bueno yo estuve en el año 2010 no hace tanto de hecho en el año 2010 yo estaba en una universidad privada en madrid que costaba 2.000 euros al mes y yo estaba estaba tenía una beca de natación de 800 euros entonces bueno me las ingenié allí para que me becaran en la universidad y tal conocía a una persona increíble que es mi ángel desde aquí le saludo y le estaré eternamente agradecido y conseguí pues que me becaran y al final acabé pagando pues eso no de 600 euros al mes con una beca de deportista y tal pero el después de un año y medio en diciembre del año 2009 cambiaron la junta directo directiva de mi club y con la junta directiva también cambió mi nómina mi beca y me quitaron la beca y bueno yo estaba en mitad de la universidad en una universidad que costaba 2.000 euros al mes que había conseguido una beca y de repente me quedé sin recursos empecé a aplicar los principios que enseño en este libro en el de cómo traer el dinero ¿Pero eso escribiste este segundo libro? ¿Esta salió posteriori? Este libro está enfocado solo al dinero gracias al desafío que yo pude pasar y bueno lo que ocurrió es que empecé a hacer todo el sistema que utilizo que explico en este libro cambiando mi interior pude cambiar el exterior y lo primero que pasó es que me empezaron a venir becas me empezaron a venir, me tocaron un concurso de televisión de 15.000 euros en Ana Rosa, Quintana lo pueden ver en mi canal de Youtube y empezaron a suceder un montón de cosas y en menos de 3 meses gané cerca de 30.000 euros sin tener nada por eso digo que los milagros están allí pero te tienes que programar para el éxito y el dinero tiene una programación el dinero tiene unas reglas propias que hay que saber por eso escribí el libro de cómo atraer el dinero y además lo pongo aquí una guía inspiradora paso a paso para crear realmente dinero y funciona ¿Pero la base para poder llegar a este objetivo de alcanzar el dinero que queremos es empezar a eliminar las creencias y errores que tenemos? Lo primero es cambiar las creencias que tenemos con respecto al dinero y la manera en cómo miremos al dinero todos estamos programados negativamente para el dinero a menos que vengamos de una familia multimillonaria ¿Pero cómo llegas a esa creencia? porque conscientemente no puedes alcanzarla Claro, mira por ejemplo te cuento sí, por eso cree también el programa de Coaching de Milagros pero si alguien no quiere o no puede asistir todavía al programa pueden leerse este libro porque en esta guía explico paso a paso cómo lo hice para poder generar de 0 a 30.000 euros en menos de tres meses muchos habrán leído el libro o habrán visto la película del secreto que habla sobre la ley de atracción por eso yo es que me formé con Joe Vitale que es uno de los personajes o de los protagonistas de la película del secreto uno de los que más me impactó a mí porque además es como una persona muy espiritual y me llamaba mucho la atención entonces inmediatamente me puse a trabajar con él y bueno, obtuve los resultados y es por eso que ahora puedo ayudar a otras personas pero te puedo dar un tip una de las cosas muy importantes que hay que hacer es empezar a ver al dinero como algo positivo y como algo bueno y no como algo negativo porque la mayoría de las personas nos han dicho que el dinero es sucio que el dinero es negativo que la gente que tiene mucho dinero es porque ha estafado a otros o la gente rica es porque han pasado por encima de otros todo eso es mentira lo que pasa es que claro, si tú tienes una visión de la gente rica de que es gente negativa, gente mala, gente que no te gustaría parecerte y tú te consideras buena persona automáticamente te estás saboteando porque tú no quieres ser rico porque tú eres buena persona y en tu escala de valores está por encima el ser buena persona que el ser rico pero si le cambias el significado al ser rico puedes ser rico y buena persona puedes ser las dos cosas y será fenomenal y al final el dinero lo que es es un potenciador de lo que una persona es el dinero potencia las cualidades que una persona tiene si una persona es mala el dinero la hará más mala pero si el dinero cae en buenas manos el dinero te permite contribuir te permite ayudar a mucha más gente por lo tanto yo abogo a que el dinero caiga en manos de buenas personas claro, pero hay otras leyes no solamente por ejemplo la ley de la atracción que es la que hemos hablado que tú estás proyectando que quieres este dinero pero si las otras leyes no están en concordancia no vas a conseguir ese propósito por mucho que tú lo desees claro, piensa también una cosa cuando tú tienes una intención dentro tuyo tienes una contra intención la intención viene de la parte consciente quiere decir quiero esto voy a por esto pero en tu parte subconsciente que está formada por tus creencias tus condicionamientos todo lo que has vivido tienes una contra intención entonces es como estar tirando de una cuerda desde dos extremos por un lado quiero esto y por otro lado interiormente quiero lo otro la clave aquí es llevar la parte consciente y la parte subconsciente en la misma dirección entonces es cuando ocurre el milagro todos hemos oído la frase típica de Jesucristo de cuando los dos se unan le dirás al m*** que se mueva y se moverá las dos que se tienen que unir son el alma y la mente es la parte consciente y la parte subconsciente y como trabajan en lenguajes distintos se trata de hablar en los dos idiomas para que lleguen a un acuerdo y cuando ese acuerdo se da es cuando ocurren los milagros porque ya no tienes conflictos que impidan que eso llegue a ti pero entonces por ejemplo como en mi casa y me pongo yo personalmente yo quiero un objetivo y lo tengo claro pero a veces me faltan las fuerzas es como que no no encuentro la motivación hoy estoy muy motivada pero mañana me desmotivo no acabo de hacer ese arrancar por mucho que quiera yo tengo la parte consciente que quiero, quiero, quiero pero no acabo de hacer ese proceso de me lanzo y lo consigo y he hecho cuarenta mil talleres he hecho muchísimas cosas pero al final siempre estoy en el mismo punto vale que estoy cerquita más, cada vez estoy más cerca y lo presiento me falta ese impulso que a personas como yo hay un punto muy importante yo aquí te diría dos cosas lo primero si tu objetivo te motiva lo suficiente porque tengo amigos que ahora por ejemplo en esta situación están buscando trabajo y yo les digo bueno y que plan tienes voy mandando algún currículum y tal y les digo de que trabajo estás buscando me dicen de X y digo oye y de una escala de 1 a 10 cuánto te motiva este trabajo y me dice hombre la verdad es que no me motiva nada pero bueno es por tener trabajo digo claro ahí está el problema porque si estuvieras buscando un trabajo que te motiva te levantarías a las 8 de la mañana y estarías de 8 de la mañana a 8 de la noche buscando trabajo porque es algo que te apasiona y va más allá del dinero entonces yo creo que hay que seguir la pasión y cuando sigues la pasión el dinero le sigue si persigues el dinero el dinero se escurre de tus manos eso es algo que aprendí porque en los últimos dos años me he formado con maestros multimillonarios y son personas muy espirituales muy avanzadas pero también entienden esta psicología y son personas que sobre todo siguen su pasión su propósito de vida esto por un lado y por otro lado también te diría que hay que empezar con pasitos de bebé si tú a un bebé cuando empieza a caminar lo pones a correr le estás condenando al fracaso se va a caer y se va a hacer daño y entonces le entrará el miedo se condicionará y dirá pues ya no ando más ya no intento más entonces siempre es importante que acrecentar esa creencia que tienes dentro y ese poder interior empezando con cositas pequeñas si quieres atraer por ejemplo una cantidad de dinero empieza por cantidades pequeñas y poco a poco va subiendo si quieres atraer un trabajo por ejemplo empieza con trabajos más pequeños y poco a poco va subiendo y así con todo pasitos de bebé pasitos de bebé y luego cuando llega la inspiración tienes que actuar de inmediato porque hay una cosa que la gente no entiende la ley de atracción que en la propia palabra viene atracción o sea necesitas acción para atraer lo que quieres eso me ha quedado claro que si no entras en acción no ocurre nada y tienes que generar el momentum también y cuanto más estás metido hay mucha gente que quiere ganar la partida desde la barrera y tú no puedes ganar un juego desde la barrera tienes que entrar a jugar y además tienes que entrar a jugar con la intención de ganar hay mucha gente que entra a jugar con la intención de no llegar el último de no perder no no es con la idea de ser la primera y de ganar de ganar tu sueño claro pues me ha encantado yo estoy maravillada y además nos estás dando muchas herramientas para que realmente podamos conseguir esos objetivos en la vida ¿cómo pueden contactar? ya está dando una pincelada de cómo pueden contactar contigo si quieres facilita otra vez vale bueno ellos pueden contactar a través de mi página web que es laingarciacalvo no perdona ese es el gmail laingarciacalvo.com laingarciacalvo.com tal cual suena o laingarciacalvo.com también pueden encontrar en facebook y pueden encontrar también en las páginas web de los libros que es vozdetualma.com vozdetualma.com o atraedineroya.com que es el libro del dinero pero bueno en mi página web en laingarciacalvo.com pueden encontrar todo y allí yo soy una persona muy accesible estoy aquí para servir una de las cosas que he venido ya a este mundo es a servir desde mi experiencia siempre desde mi experiencia siempre digo a la gente no me creáis comprobarlo porque lo único que te puede enseñar en la vida es la experiencia por eso los talleres son totalmente experienciales los libros están enfocados en la acción con ejercicios el coaching que hago es un coaching de alto rendimiento enfocado en la acción y la acción es lo que provoca resultados en la vida o sea no hay que engañarse pues ya lo sabéis todos para mí ha sido un placer muchas gracias por haber venido y un saludo para todos